Hola, soy Edith Gallardo de Emprende Capacitación y vamos a hablar del recurso de revisión y denuncia popular relacionado con una mala disposición de los residuos. Cualquier persona que se considere afectada por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días contados a partir del día siguiente después de que se hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que recurra. Debes presentar un escrito de interposición del recurso de revisión y deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. En dicho escrito debes expresar, número 1, el órgano administrativo a quien se dirige, número 2, el nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones. Número 3, el acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo. Número 4, los agravios que se le causan. Número 5, en su caso copia de la resolución o acto que se impugna de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entienden negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento o del documento sobre el cual no hubiera recaído resolución alguna. Y número 6, las pruebas que ofrezcan que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuenten, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando, número 1, lo solicite expresamente el recurrente. Número 2, sea procedente el recurso. Número 3, no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Número 4, no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de no obtener resolución favorable. Y número 5, tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión, dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. Es importante que sepas que el recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando, número 1, se presenta la fuera de plazo. Número 2, no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente. Y número 3, no aparezca suscrito por quien deba hacerle, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. Te invitamos a que conozcas todo lo relacionado con la gestión integral de residuos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales que te dejamos en los links de la descripción. Y recuerda que en Emprende somos especialistas en gestión ambiental.